Paso la noche pensando en ti, extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mi Solo una noche, dame una noche Paso la noche pensando en ti, extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mi Solo una noche, dame una noche Quiero otra noche Yo no lo estoy, sé que soy un error Solo me deje llevar por la sensación Que no quiero que entiendas que esa no fue mi intención No, que ahora pago por el precio de los telecompresión Yo sentía que tenía poder al dejarte Y ahora me dejo ver, no sabía Que te iba a perder, y ahora quiero confesarte Que la noche se hace larga porque ahora sin ti yo estoy Y que sufro en silencio buscando la solución Y ahora solo estoy Y ahora solo estoy Hoy, 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 hoy Paso la noche pensando en ti, extrañándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mi Solo una noche, dame una noche Quiero otra noche Paso la noche pensando en ti, extrañándote Mi culpa pide que vuelvas a mí, solo una noche Esta una noche, viene otra noche Piénsalo, no es que tu ego te presione mileno Recuerda que eres tu verdadero amor Y yo, ¿de qué estás sufriendo? No, no te demores, jamás si vuelves El tiempo sin ti pasa muy lento Baby, yo lo teniendo Contigo y lo que tengo Y no lo niego No, no te demores, quiero tenerte otra vez Y yo, ¿de qué estás sufriendo? Pensando en ti, extrañándote Mi culpa pide que vuelvas a mí, solo una noche Dame una noche, quiero otra noche Paso la noche pensando en ti, extrañándote Mi culpa pide que vuelvas a mí, solo una noche Dame una noche, quiero otra noche El que habla con la mano El, yeah Dio, baby Nelly, Nalo Baby Rex You know? Full Rex Ale, radio Es el original No la calles aquí No, no, no No, no 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 No, 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 no ¡Suscríbete!